Tenemos que seguir preparándonos y el Instituto es la mejor opción, la mejor oportunidad que podemos nosotros tener para aspirar a una licencia pro, para aspirar a dirigir a una selección del país. Pero directamente la Comebol está exigiendo el tema de la licencia, entonces el que nos otorga, nos entrega directamente esa posibilidad es el Instituto. ¡Gracias por ver el video!